¡Muy buenas, pequeños cachorros y pequeñas cachorridas! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos con un vídeo épico Un vídeo tutorial sobre cómo conseguir bloques de diamantes infinitos Bueno, de diamantes o de cualquiera que podamos poner Sin necesidad de construir cosas raras Ni no sé qué, de quito un bloque, cojo un bloque rápido Cosas de esas raras, no Es algo muy sencillo, es algo muy fácil, ¿vale? Funciona siempre Funciona siempre, que es lo suyo Antes de empezarlo, para los que hayan visto los otros dos vídeos anteriores Mostrar un poquito cómo me va quedando mi pequeño castillito, ¿vale? Le he hecho un pedazo de muro bastante alto alrededor Sé que las arañas y los secretos montados en las arañas Así que entran, pero el resto no Los clipe y eso no entran, ¿vale? Bueno, pues no está quedando bastante chulo Seguiré ampliándolo, seguiré ampliándolo Porque me gusta mucho, me gusta mucho Tengo que hacer algo con esto, algo con lo de araña y tal Pero bueno, ya lo haremos Vale, vamos con el truco, vamos con el truco Y el truco que me di cuenta el otro día, ¿vale? Puse un par de bloques que me quedaban, no me acuerdo de lo que era Se me fue la luz Tal, no sé qué, volví a entrar Y cuando volví a entrar Estaban los dos bloques que tenía en la mochila Y los dos en el suelo Me quedé así, dije, hola Y me rayé, me rayé Y me puse a mirarlo, a mirarlo Y me di cuenta al final de qué es lo que es ¿Vale? Qué es lo que era Y es tal casi, ¿vale? Primero, hay que esperar a que salga el baulcito de autoguardado Arriba a la derecha, ¿vale? Aquí o aquí, ahora mismo no sé dónde salas Aquí, me parece Vale, esperamos que salga el baulcito de autoguardado Por cierto, estoy pensando con Cogerme la versión de PC Porque he visto que tiene muchas más cosas Que está bastante mejor Podría jugar con más gente, con más suscriptores Recomendármelo, recomendármelo Recomendármelo si Ahora que llevo poquito en este, en el de play Debería ya directamente empezar en el ordenador O seguir en el de play, no lo sé Recomendármelo, por favor Vamos a esperar a ver si sale ya el Iconito de guardado del baul Venga Ahí está, ahí está, vale Ponemos en bloque, ¿vale? Ponemos en bloque Y cogemos Y salimos de Minecraft Cerramos la ubicación Fuera, salimos, ¿vale? Volvemos a iniciar Volvemos a iniciar Y veréis como Mola esto Vale Mundo Wadafuck para adentro Tengo que decir que tuve mucha suerte ayer Porque solo tenía un diamantito Me faltaban 8 Y me los dieron del tirón En una bajada dije, oh, triunfa Tenemos el bloque que habíamos puesto Y tenemos el bloque que hemos puesto en el suelo Tenemos los dos Ahora solo habría que picar Y tendríamos dos, vale Pongamos los que pongamos, vale Vamos a hacer otro caso, porque una vez que es Que digas, oh, es que eso Fasio suerte o tal, o solo uno Mira, vale, vamos a poner más bloques Lo mismo Creo que suena por ahí Lo mismo, esperamos a que vuelva a salir El icono del autoguardado Creo que hay algo por aquí, algo suena por aquí No me toquéis enamorar, que os inflo, eh Que os inflo, vale Vamos a esperar que aparezca el autoguardado El bolsito Venga, vamos Dámelo, dámelo Dámelo, dámelo Dámelo, dámelo 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 ya No sé qué hacer con toda esta zona Tengo que hacer algo Tengo que alisarla o algo Porque está así un poco ahí alejado Con el dios, ahí está el autoguardado Ahí está el autoguardado Ahí está el autoguardado Vamos Pon bloques Pon bloques Vamos a ponernos cuatro bloques Mismo Y cerramos la aplicación Cerramos el Minecraft Otra vez Y volvemos a entrar Y ya veréis, pequeños cachorros La alegría que te da La alegría que te da, cachorrete De tener ahí un diamante Ahí con lo difícil que son de coger A todos los que quieras Estoy pensando hasta hacer una mega construcción De oro y diamante Ahí Venga, ¿qué te parece? Estoy a ver Estoy a ver Ahí en pena Malo, guay Vale, ¿ves? Tenemos los 35 que teníamos Y todos los que hemos puesto Ahora solo hay que cogerlos Tiro, riro, rí Dame, dame Recordad que cada bloque de diamantes Son nueve diamantitos Te puedes hacer toda la armadura Todas las herramientas Las armas Tranquilamente En cero coma Vale Ahí Ahí Venga, dámelo todo Dámelo todo Y dámelo todo Y veréis No sé cuántos había puesto Creo en 35 Pues otros 14 más 14 más Vale Y así sucesivamente Podrías poner los 49 Y te saldrían otros 49 más Y te dirías casi los 100 Así Todos los que te quieras Hasta que te aburras Pues este ha sido El pequeño tutorial Perdón Pequenos cachorretes De cómo conseguir Cualquier material Yo creo que podamos colocar Vale Igual que la No me sale ahora La grava La tierra El guijarro Leche Que no me salían Cualquiera El oro Podemos hacernos bloques de oro Podemos hacernos lo que queramos Vale Pues muy bien Cachorretes Espero que os haya gustado el vídeo Decidme si podéis eso Por favor Si debería O creéis que sería mejor Ya que directamente me cogiera La versión de PC Vale Y pues eso Jugar con gente Ir aprendiendo Seguir aprendiendo Y Creando más mundo WTF Bueno cachorretes Muy buen día Muy buena noche Estáis donde estáis Muchas gracias por estar ahí Muchas gracias por Todos los que están llegando A esta pequeña familia Últimamente Ya somos 289 Creo Vamos subiendo Vamos subiendo Muy bien Muchas gracias a todos vosotros Por estar ahí Seguiremos dándolo todo Seguiremos trabajando duro Para Poder haceros pasar buenos ratos Para que os compense De estar aquí Seguimos abiertos a Yo que sé Juegos Tanto actuales Como antiguos Que queráis que juegue Cualquier cosa Aquí estoy Pequeños cachorros Como siempre Un saludito Nos vemos en otro vídeo Si te gusta Dale al like Y suscríbete Si te ha gustado Venga vamos Dale al like Dale al like Dale al like Y suscríbete